Disco 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 Tengo que ser siempre el mejor mejor que nadie más atraparlos mi prueba es enseñarles mi ideal ya se me olvidó como chingados era Hey que vale me esperamos aquí estamos un día más en un nuevo video para el canal pues nada ya me he cruzado toda esta madre ya obtuve destello por cierto aquí en este montecito y bueno no en el monte en este pinche agua y en esta ruta me salieron dos capturas muy claves que es Shagun y mi primer inicial a ver curado curé curé si se curé por cierto Jorge se murió mientras cruzaba esta madre así que así que te la pelaste te la pelaste así que solo eres mi prostituta de movimientos ahhh asi es la vida como aunque al feraliguito no le he puesto nombre y y no lo podré usar hasta que le ponga nombre lo que es que me dicen aquí ustedes son inválidos WTF de limonada espera vaya luminosa estos son todos los que no usaré por cierto por cierto por cierto Dewon era un pokemon ilegal porque ya habían buscado un pokemon en esa ruta antes así que bueno como no lo usa en cámara no cuenta como que perdí el bloque ahhh la mochilita mochila y aquí están mis capturas claves un shigol con una de andrea y feraliguito que como no tienen mote aún no lo pueden usar hasta que no le pongan nombre no lo pueden usar así que recen porque elija el sumo cabrones ahhh 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 vale vale en serio nadie puede aprender el destello ahhh son unos mamones ahhh 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 ender no ME PARA mayor uncomfortable otra cosa Son dos Andreas, ya me di cuenta Esta Andrea es de De Generation Freak, suscríbete a su canal Y esta es de otra Que tengo Así que por eso hay dos Andreas Creo que me cambio el mote ahorita A ver, puedes aprender Si puedes aprender este año A ver Anda a trono mismamente Tu puta madre Pero que coño pasa con el autodestrucción Pero que mierda pasa con el puto autodestrucción esta vez Vale, Drano de 25 Otra cosa, si ven que los Pokémon no están viendo el nivel que antes Espero que se me... Cometí la pendejez de no guardar No sé, lo cometece y lo cometece y lo cometece de no guardar A ver Primer Pokémon de la ruta que es un Seileo Interesante ahora el que fue capturado Bola de hielo Uno, dos, tres Capturado Y el que se va a llamar el mote de este Pokémon es... A ver, a ver Se llama... Ali Se viene por el mote Ali se llama este Pokémon Espera, espera, espera Vamos por el... De repente ¿La carta de man? ¿Para qué mierda quiero una carta de man? ¡Uff! Me ha dejado un poco tocado Espera, pero ahora ¡Slowkill! ¡Qué puta madre! ¿Qué mierda haces a hacerle un ataque tipo de chon? ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡Bruz! ¡Vados! 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 ¡No te terminas muriendo! ¡Vados! ¡Dios! ¡Pulia Dragón! ¡Zero! ¡Vados! ¡Vados! ¡Vamos que casi quede agarrados! ¡Nosemario va a poner el tronómetro! ¡Grandioso! ¡Oh! Bueno, ya está De nada, vamos a seguir Ya puse el cronómetro Cuando estoy en casa, dibujo a los Pokémon Sí, igual es lo primero que yo hago Cuando estoy solo en casa Me pongo a dibujar Pokémon Mad Se me olvidó quitar a Bagos del primero A lo mejor no tenga persecución Gracias ¡Y te envenenas! ¡Ay! ¡Para qué chingados le hago! ¡Disparo de lodo, mierda! ¡En serio! ¡Hoy no es mi día! Tengo A llevarla a Pikachu Lástima que Puede dar calambre, no mames Sí, pero no tengo un puto Pikachu ¿Para qué le damos esto? ¡Babados! Que se cure en combate La garba lápida ¿A quién se le puedo dar? ¡Dumfang! Que no es muy la máquina que le damos ¡En serio no tengo! Bueno, tengo el polvo curación Que Como saben, fuera de combate Puedo curar el veneno Son Ustedes no vieron nada Ustedes no vieron nada Pero no sé Yo le di el polvo curación ¿Cómo mierda Me regresó PS Ok, ahorita No sé qué pedo ahí En serio No sé qué pedo Bueno ¿No te curas, desgraciado? ¡Vale, Chuy! ¡Vale, Chuy! Hagamos de cuenta Como que La curación de PS No contó Porque Yo le di al polvo curación No hay La otra mierda Esa No sé qué pasó ahí Vamos oyendo Ah, no No, no, no Hoy no es mi puto día ¿Para qué? Hoy no es mi puto día No, no, no es mi desayunado Porque en México Son las 10 de la mañana Bueno, vamos a ver ¿Qué hacemos? ¿Llegramos llegar a Pueblo Lavanda o no? Ah, otra cosa Estoy Podrían hacer un Duolog con una YouTuber Que es con la que grabé El Pokémon Showdown Si no estás suscrito a su canal Suscríbete No sé qué mierda Haces que no te has suscrito Tiene buenos videos Y toda la cosa ¿Qué mierda me le pasa a este juego Con los legendarios? ¿Un puto Raikou? ¿En serio? Ay, me estoy quedando fólico Lapras Un puto Lapras En serio ¿Pero puede tener un tipo Jedi? O sea, yo les tipo dragón ¡Mierda! A ver, pues vamos con este ¡Mierda! ¡Me cago en la puta madre! ¡A la mierda! Hacemos Loomies Loomies encima Ok, dante nivel 31 Le queda poco para funcionar Ok, dime que ya se acabó la puta cueva Por favor Dime que ya se acaba la puta cueva Ok, dante nivel 31 ¡Aguántalo! ¡Aguántalo! No sé, ¿que tengo que ir a curarme? Tiene huevos que sea el puto Articuno Que mira la paz aquí con los legendarios Vamos Shifting ¿Qué huevo es Shifting? Nada, asco es y muérete Dime que aquí se acaba la Campana Livio ¿Qué hace Campana Livio? Al llevar la calma y los ánimos Que no tenga un puto Zubat para hacerlo Crobat Se preguntan por acá no es un Shalyn Es porque Al que acá también es porque se murió Tornado, tipo dragón, tipo dragón No me visto nada Vengo aquí Zayani, no me visto nada Vamos con ese lugar Crítico Junosan, vamos Por eso Yo faré un puto como un favorito Hopi Pues nada, vamos Madre mía, de un golpe Dragón Dragón Venga ¡Campa que falla! Venga, azote Y no se acaba la puta cueva ¡Vámonos! Y no se acaba la puta cueva ¿En serio que no se acaba la maldita cueva? Profesía Y una patada Snorlax Snorlax Una patada ¡No lo falles! Y me agraba el metal Es un puto gordo No lo puedes fallar ¡Vamos! 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 ¡Sulflora! ¡Sulflora! ¡Vamos! 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 ¡No te paralices, Andrea! ¡Vamos! 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 ¡Aguantalo! 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 Dime que aquí se acabó Buena, aquí ya salimos Ok Vamos, vamos Creo que aquí es donde puedo cambiar los motos Así que Vados tiene suerte De sobrevivir en esos putos juegos En esos putos combates Casi voluntarios no Comemela Comemela A ver, el hombre que es Del Treligato se lo va a llevar Henry Sánchez que me acuerdo que le dije Que le daría otro Pokémon No tengo más suscriptores Ok, te llamas Henry Pero te voy a usar hasta que se muera uno de los Los Pokémon buenos Entonces están tomando así en el juego Ok Comemela Comemela ¿Crees de los ghosts? Sí ¿De verdad? ¿Hay quien no cree? ¿Crees de los ghosts? Ja, ja, ja Yo tampoco Esa mano blanca en tu hombro WTF Esa anilla me da mal Mucho Maldón La vendes Super Bones Me llevo 30 Super Bones Pues No sé No sé qué más hacer Porque nos quedan Solo 3 minutos Vamos a explorar un poquito Pueblo la banda El señor Fuji no está aquí Qué raro ¿A dónde ha ido? ¡Nidr! Esta es la casa Esta es la casa De señor Fuji Esta es la casa Ay, no puedo hacer una voz de mujer Esta es la casa De señor Fuji Es muy amable Pide a los Pokémon huérfanos Y abandonados ¿Es tan bonito Abrazar a los Pokémon? ¡Sike! 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 Revista Pokémon Gran concurso mensual De Dímite Pokémon El formulario de la descripción Está en Anda si lo quiere Anda se lo ha llevado Alvin Se ha debido Le inscribir a alguien Pues tenemos Dos minutos Vamos a ver En la Torre Voy a revendir El homenaje A mi Trifelio No puedo No puedo dejar de llorar ¿Has venido A revendirle Ese homenaje? ¡Qué mojo! ¡Qué majo! ¡Qué mojo! ¡Chino se va a decir! Mi Growlithe ¿Por qué has tenido Que debilitarte? ¿Por qué? ¿Esto es un Nuzlocke? ¿Por eso? La Torre del Pokémon Fue erigida en memoria De los Pokémon Que se han debilitado Entonces aquí Voy a dejarte aquí Jorge Soy exorcista Hay espíritus Muy revueltazos En la Torre A ver Cuidado Cuidado Este combate Es contra Gary Azul O como yo Tengo aquí Es Artru Pues nada Hasta aquí Lo vamos a dejar Gente Recuerda Suscribirte Al canal Si te gustó Recuerda También seguirme En mis redes sociales Que te dejo Allá abajo Pues nada Igual Ya sabes Facebook Instagram Twitter ¿Qué más? No sé ¿Qué más? Recuerda Que igual Muy pronto Subiré Un Pokémon Dual Con Juno Sai Que es el con quien Grabe el showdown Y Pues nada Un saludo muy grande A todos Y nos vemos En el próximo video ¿Qué más debo decir Aquí? A ver Pues nada más Twitter GamerKiller Hasta el próximo video Adiós